Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución al señor Luka Jovic que servió desde hoy Antes les voy a comentar unas pequeñas cosas que hizo ya este día de hoy Primero, obviamente ya no había video porque saben que hay los servidores, no podemos entrar a Ultimate Team Punto número 1, pero ya lo arregló Pero algo que se vino con ese arreglo fue algo muy bueno Que ahora desde la web app o desde la aplicación del teléfono Podemos recuperar lo que viene siendo un jugador que descartemos por error a la derecha en el último apartado de la aplicación Vamos a encontrar una opción que dice recuperar al jugador Y ahí, dando las monedas que nos cuesta el descarte del jugador nos va a regresar al jugador Por ejemplo si descartamos un NIF de 10.000 monedas, nosotros damos las 10.000 monedas y nos va a regresar al jugador Y esto es bastante bueno para los errores que a veces descartamos un jugador que no queremos descartar o así Viene bastante bien gente esto, la verdad que muy bien por parte de ella Y punto número 2 que quería mencionar el día de hoy Que fue prácticamente que ya se confirmó que yo, Félix Futuro Star va a estar Y también Tomori, subí un tweet a mi Twitter de la imagen donde se filtra Tomori Está en un sillón, una carta con Tomori, ahí para que la vayan a ver Dejen su follow también donde subo cosas de FIFA y todo eso Y pues la tercera cosa que yo vi que salió el día de hoy Yo lo vi la verdad en la mañana y dije tremendo delantero para lo que hay en la Santander Dije, brutal, de los mejores que hay Pero luego vi su precio y me dije, ah, muy caro tal vez Porque 205.000 monedas vale Y dije, guau, tal vez es un poco caro porque es un jugador intransferible Y que podemos esperar tal vez mejor a que salga Joe Félix Que tal vez vale un poco más y habría que ver cuánto vale Joe Félix Porque va a ser el mejor delantero del juego, o sea, del juego de la Santander Joe Félix Definitivamente Y este Jovic no tiene más stats, no es el más rápido pero es un ritmo aceptable Tiene un tiro bestial, de los mejores tiros que va a haber en la Santander O sea, un tiro muy bestia Pase regular porque no lo vería como deseo porque si vemos su pase largo es bastante malo Y la visión también Es únicamente pase corto que es para lo que se ocupa un delantero Regate, bastante buen regate para este tipo de delantero que es un poco tosco Pero tiene buen regate Salto aceptable, buen cabeceo, buena energía, buena fuerza Me parece bastante buena, stats muy completo Pero únicamente lo que les mencioné, Travis es el precio un poco elevado La ventaja es que los sobres son transferibles, nos puede caer por unas 180.000 monedas Así que tal vez nos ahorramos algo En este sobre, en esta primera plantilla de la Bundes Esta plantilla vale en torno a las 40.000 monedas Es la plantilla más barata de todas porque únicamente pide valoración 83 Vamos a comenzar, yo no me lo voy a hacer porque pues no uso Santander No uso delanteros del Santander, uso delantera de la Liguán Que me parece donde están los delanteros más chetados Bueno, y también son los más caros, ¿no? Mbappé y Neymar Sommer lo tenemos en portería Sommer 4.100 monedas en ambas consolas Pasamos al lateral derecho, aquí vamos a encontrar a Harstein Otro portero más, el portero de la Bundes también Harstein 1.700 en Xbox, 1.600 en Play Vamos a los dos centrales, los dos centrales van a ser de la misma media Pero de diferente nacionalidad, el primero es Willy Urban Willy Urban 1.500 en ambas consolas Y el segundo central va a ser Matea Ginter Vamos a buscar a Ginter Matea Ginter vale 3.100 en Xbox y 2.300 en Play Bastante caro este central, subió bastante de precio porque se requiere para la plantilla Hardecky, el segundo, el tercer portero Es 1.700 monedas en ambas consolas Hardecky Vamos con el medio izquierdo donde vamos a colocar a Bailey El delantero jamaiquino, extremo jamaiquino Bailey, 1.600 en Xbox, 1.300 en Play Luego vamos al MCD donde vamos a colocar a Charles Aranguis Compleñero del club de Bailey Charles Aranguis 1.800 monedas en Xbox, 1.900 en Play Vamos a colocar a otro del Bayer Leverkusen en la MSO Vamos a colocar acá el Havers Perfectamente en lugar de Havers pueden colocar a Brand en caso de que lo tengan transferible Pero pues Havers es más barato que Brand, por eso coloco Havers Havers 7.000 monedas en Xbox, 6.400 en Play MCD Kevin Campbell Kevin Campbell que vale 1.900 en Xbox, 1.800 en Play Luego pasamos al medio derecho Aquí vamos a colocar a Demir Bay Vamos a buscar a Demir Bay Demir Bay, 1.500 en Xbox, 1.200 en Play Y el último jugador de toda la plantilla sería una carta IF Delantero Que sea de la Bundes, más de media 82 En este caso vamos a colocar al más barato que es Gregorich Gregorich en esta carta IF Y con esto completamos la plantilla gente Vamos a la siguiente Cogemos unos copacambios de posición en la TAT en esta plantilla Vamos a la de 84 Esta plantilla pide un poquito menos de química Pero es más cara porque pide 84 Esta vale en torno a las 60.000 monedas esta plantilla Vamos a A los jugadores conceptuales En portería vamos a repetir con Sommer Jack Sommer en portería Lo colocamos Jack Sommer Que como ya había mencionado 4.100 monedas en ambas consolas Medio por derecho Lateral por derecha vamos a colocar a cualquier carta Que tenga 85 de evaluación que tengan en el club O que encuentre la más barata En este caso la más barata del mercado es Icardi No ocupa llevar química Icardi vale 11.500 en ambas consolas Luego vamos a colocar a Mattia Ginter como central Lo requerimos también en esta plantilla Ginter 3.100 monedas en Xbox 2.300 en play Icardi 11.500 creo que si lo mencioné Luego ocupamos a otro medio 85 como central En este caso vamos a colocar a Burki Ocupa ser de la Bundesliga Burki 11.000 monedas en Xbox 11.750 en play También podrían colocar a Gulagchik si lo tienen transferible Pero Burki es más barato en el mercado Luego vamos a colocar a Pablenka como lateral izquierdo Pablenka 4.200 en Xbox 4.000 en play Vamos a los mediocentros El primero es Charles Aranguis De nuevo Charles Aranguis como ya había mencionado 1.800 en Xbox 1.900 en play Vamos a repetir también en el otro jugador El que tenemos en el MCO Havers Kyle Havers 7.000 en Xbox 6.400 en play Y aquí si vamos a querer poner también a Brandt A Julian Brandt Vamos a buscar a Brandt Julian Brandt 7.100 monedas en Xbox 7.000 en play Extremo por derecha Aquí vamos a colocar a Jadon Sancho Que esta temporada está jugando más por izquierda Pero Aquí lo tenemos por derecha en el FIFA Jadon Sancho 8.500 en Xbox 7.000 en play De delantero Cualquier delantero que tenga 1.82 de la Bundesliga En este caso el más barato es Bass Dust 950 monedas en ambas consolas Y vamos a repetir el mismo medio izquierdo O extremo izquierdo que utilizamos en la plantilla pasada A Leon Bailey Leon Bailey 1.600 en Xbox 1.300 en play Con esto completamos esta segunda plantilla gente Vamos a la última plantilla Que es la de calificación 85 Que pide 5 menos de química Pero Uno más de valoración Esta vale en torno a las 105.000 monedas Más o menos Vamos a comenzar En portería Conceptuales Vamos a poner a Jasper Silesen Vamos a buscar a Silesen Jasper Silesen 2.900 en ambas consolas En este caso yo creo que lo tengo en transferible Sí Igual no voy a hacer esta plantilla Falcao Es el siguiente jugador 1.600 en Xbox 1.500 en play Este Falcao lo colocamos en el medio derecho Centrales El primero es Felipe El del Atlético de Madrid Felipe 9.100 en Xbox 7.200 en play Bastante más barato en play Y lo encontramos a este jugador También porque en play Hay más jugadores en el mercado Por lo normal Porque pues hay más jugadores Activos Luego el siguiente es Savage Savage 1.900 en Xbox 1.700 en play Luego como lateral Por izquierda Vamos a colocar a Ever Vanega Aquí podrían colocar a cualquier Medio 83 de la Santander Que tengan Ever Vanega Es el más barato 1.700 en Xbox 1.800 en play Medio por derecha Vamos a colocar a Vizca Vizca vale 5.000 en Xbox 4.500 en play Vamos a los medios centros Vamos a poner Dupla del Real Madrid En este caso el primero es Isco Larcón Isco 18.500 en ambas consolas Luego el siguiente jugador Es Casemiro Vamos a buscarlo Casemiro 25.750 en Xbox 26.000 en play Y como medio por izquierda Vamos a colocar a Karim Benzema Karim Benzema 25.000 en Xbox Y 26.000 en play Luego de delantero Vamos a colocar al señor Borja Iglesias Borja Iglesias 2.200 en Xbox 1.900 en play Luego el último jugador Para completar la plantilla Es Iago Aspas Iago Aspas 14.000 en Xbox Y 12.250 en play Y con esto completamos La plantilla Gente Dejen su like Cometen Y suscríbanse para este Y no más videos Gente No olviden Me en Twitter Que está en la descripción Y vayan a buscarme A Twitch como Vizca Y hasta el próximo video Hold up Swirl